¿Ha sido un papá ausente? ¿Sí? Esta semana vivimos un encontronazo de declaraciones entre Yadira Carrillo y Leticia Calderón. Y déjame decirte que una de estas partes no estuvo muy de acuerdo con lo que dijo la otra. A través de una entrevista Leticia Calderón desmiente por completo a Yadira Carrillo. Ella asegura que sus hijos no tienen buena relación con ella y que ni siquiera la pueden ver. En este video te platicaremos de toda la información. Este es el Muro de la Fama. ¡Bienvenidos! Desde el mes de julio del año 2019, el abogado Juan Collado, actual esposo de Yadira Carrillo, se encuentra encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Él está enfrentando diferentes cargos, los cuales hasta este momento no se han podido aclarar. De acuerdo con declaraciones de su esposa Yadira Carrillo, El abogado está muy triste porque no ha podido ver a sus hijos. Y a través de una entrevista dijo que le pedía a su gran amiga Leti Calderón que los chiquitos pudieran ver rápidamente a su papá con el programa Venga la Alegría. Leti Calderón dijo que no es tan sencillo esto. Ella no puede llegar, tocar la puerta y decir, ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vengo con mis hijos! ¡Pásenle niños! ¡Saluden a papi! Sí, Leti agregó que desde el día 1, ella ha insistido en ir a ver a Juan con los niños para que lo puedan ver y convivan un ratito con él. Pero hasta este momento no se ha podido y no es por culpa de ella. Él tiene que solicitarlos. También no puedo insistir en algo que se me ha negado. Leti Calderón dijo que esta situación ya no está en sus manos. Y algo que de verdad nos sorprendió es que dijo que Juan Collado tiene los números de sus hijos y les puede marcar en el momento que quiera. Él puede llamarlos directamente a cada uno de ellos. E hizo énfasis en que desde que está encerrado, ha llamado como unas 6 o 7 veces. A ver, a ver, aquí sí está raro el asunto. Vamos a ponerle que mínimo tengan una llamada por semana. Él está encerrado desde julio del 2019. Así que 6 o 7 llamadas, honestamente, a mí, se me hacen muy, muy poquitas. Leticia también acotó que Juan Collado siempre se ha hecho cargo de sus hijos económicamente hablando, pero que lamentablemente ha sido un padre ausente debido a sus actividades laborales y personales, situación por la cual él no era constante en sus visitas. Vamos a ponerle que en algún momento tenía una cita con los niños para llevarlos al cine o al parque. Y si en ese momento se le atravesaba algo, él tenía que cancelar. Económicamente siempre ha estado. ¿Ha sido un papá ausente? Sí. Ante las versiones que dijo Yadira Carrillo asegurando que Leticia impedía que Carlo y Luciano vieran a su papá en el reclusorio, Leticia enfatizó que esto es mentira, ya que siempre ha deseado que los niños estén cerca de su padre. E incluso aseguró que en su momento ellos lo discutieron, que siempre era tema de conversación, que conviviera más con ellos. Sobre la relación que tienen ambas actrices, Leticia descartó un desencuentro y añadió que se han dado una serie de declaraciones, pero por culpa de los medios de comunicación, situación por la cual en esta entrevista pidió que se acabara por favor este cruce de declaraciones. A pesar de esto, ella fue honesta consigo misma y aseguró que siempre será un tema y nunca tendrá fin. Ella misma dijo el por qué estaba pidiendo esto y es por sus hijos. Ellos ya son adolescentes, tienen acceso a internet. Ella misma dijo que entran a las páginas y ven todas las declaraciones, las mentiras. Y ella no les puede explicar porque son falsas. De hecho, la actriz fue cuestionada sobre si sus hijos tienen buena relación con Yadira Carrillo, cosa que negó rotundamente. Con todo respeto, la verdad es que tampoco la quieren ver, no conviven con ella. A pesar de todo, Leticia Calderón siempre les exige respeto a sus hijos. De hecho, uno de ellos en algún momento fue grosero y ella lo regañó. Además, quiso hacer mención que hace algunos años ellos fueron a su casa y Leti les pidió que respetaran a Yadira. Pero eso sí, de plano no les puede exigir que le tengan cariño. Antes, cuando eran más chiquitos, tal vez los podía manipular de alguna u otra forma. Pero ahora que ellas son unos labregones adolescentes, sus opiniones tienen que ser respetadas, al igual que sus sentimientos. Para finalizar su entrevista, Leticia Calderón reiteró que ella está totalmente en la disposición de llevar a sus hijos a ver a su papá. Pero también quiere que las personas entiendan que no es como llevarlos a un parque de diversiones, a Disney o a Six Flags. Esta sería una experiencia difícil, la cual de hecho no incumbe a Yadira Carrillo. Me corresponde a mí llevarlos por lo menos la primera vez, estar con ellos y apoyarlos, además porque ellos lo piden. Esto fue El Muro de la Fama, es en este momento en el cual me interesa saber muchísimo tu opinión. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Leticia Calderón? ¿Crees que Yadira Carrillo esté diciendo sus declaraciones? Para que la imagen pública de Leticia Calderón se vea afectada. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.